Chapa tu canchita y sube el volumen porque las novedades acerca de Spider-Man 3 no paran de llegar. El insider Daniel Richman ha revelado una ficha de casting que sería oficial para Spider-Man 3. Hay muchas cosas interesantes sobre esta ficha de casting y crean también algunas dudas que trataré de resolver en este video. La ficha tiene información de la producción de la película, como el nombre del estudio que es Marvel Studios y Sony Columbia Pictures. También los productores que son Amy Pascal, Kevin Feige, Palak Patel, etc. Entre otras cosas técnicas más. Lo que es interesante es que están enlistando los tres Spider-Man, Tom Holland como el Peter Parker protagonista y los otros dos son enlistados como solo participantes. Lo curioso de todo esto es que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield mantienen el estado de su participación en la película como en conversaciones. Eso querría decir que ambos actores no habrían fichado aún para aparecer en la película sino que estarían aún en conversaciones. Yo la verdad creo que esta ficha tiene la intención de desviar un poco la atención. A estas alturas con Spider-Man 3 filmándose y ya supuestamente con un guión finalizado y estructurado para que la producción pueda grabar, no se pueden dar el lujo de tener a ambos actores con estatus de en conversaciones si en realidad van a tener un rol entre comillas importante dentro de esta historia. O bien Sony ya ha fichado a ambos y no va a tener ninguno de sus nombres en ningún documento oficial por si acaso se llega a filtrar. Solamente en algunos documentos que puedan servir para despistar a la gente como este documento que se acaba de filtrar. O tal vez ambos actores si están aún en conversaciones y sus escenas sean filmadas para aparecer luego en un post crédito. Es por eso que su participación aún no sería algo confirmado y se mantenga aún en conversaciones. Otra cosa que menciona Richman es que Sony no quiere revelar nada de Spider-Man 3 aún hasta que cierren los acuerdos con Tobey Maguire. Eso podría significar que Sony planea mostrarnos en el primer avance de la película algo de los otros Spider-Man apareciendo. La ficha de casting también menciona a los diferentes villanos que tendrá este filme y hay varias sorpresas. La ficha indica que el duende verde de Norman Osborn estará presente con el actor Willem Dafoe vinculado al proyecto. El Doctor Octopus de Alfred Molina también figura como vinculado al proyecto. Al igual que Sandman de Thomas Hayden Church y el electro de Jamie Foxx. Es un hecho que Foxx aparecerá debido a que supuestamente a él se le soltó que iba a volver como el villano. ¿Algunos pensarán que fue un error? Yo sinceramente pienso que fue una estrategia de marketing. Como las veces en las que Tom Holland y Matt Ruffalo spoileaban supuestamente algo del UCM. Entonces si Foxx está confirmado y en la ficha de casting figura como vinculado, al igual que los otros actores con sus respectivos villanos, eso quiere decir que todos sí aparecerían en la película. Recordemos que, según un rumor que les compartí anteriormente, varios de los villanos que vienen del multiverso en realidad no serían las versiones que todos conocemos, sino versiones de otras tierras alternas del multiverso. Para conocer más sobre esto te recomiendo ver el video que te saldrá en la esquina donde profundizo más sobre este rumor. Aparte de estos cuatro villanos ya mencionados, la ficha indica que hay tres villanos adicionales que aparecerían, pero cuyos actores no han sido revelados o no serán revelados aún. Hay múltiples opciones aquí, podría ser misterio con Jake Gyllenhaal apareciendo y manteniéndolo en secreto hasta la revelación de la película. Recordemos que su personaje está originando todo lo que veremos en la cinta en relación a Peter fugando y siendo buscado por la policía. Por otro lado, podríamos tener a Mac Gargan convirtiéndose finalmente en el escorpión, o tal vez una aparición especial de Michael Keaton como Adrian Toomes, mejor conocido como el buitre. Algunos teorizan de que se podría tratar de Morbius, Venom e incluso el villano Carnage, pero no creo que esto sea así en realidad. Carnage es un villano bastante grande y muy poderoso como para que el Spider-Man de Holland se enfrente a él en este momento, más adelante sí podría ser. Por otro lado, tanto Venom como Morbius, si bien es cierto en los cómics se mostraron al principio como villanos de Spider-Man, en las películas no sucede lo mismo. Venom de arranque fue mostrado como un antihéroe y lo mismo sucederá con Morbius. Así que estos tres villanos adicionales no serían los tres personajes ya mencionados. Si tú tienes una teoría por ahí de cuáles podrían ser estos tres villanos extra, por favor ponlo en los comentarios. Algo me dice que el siguiente paso luego de esta película será la cinta de los seis siniestros que Sony buscaba hacer en el universo de Amazing Spider-Man. Sin mencionar que el estudio quería que los villanos sean introducidos en un Spider-Man 5 o 6 del director Sam Raimi en la saga de Tobey Maguire. Como les comenté antes, según Richman, Sony planea esperar a que los acuerdos con Tobey lleguen a un consenso para recién presentar algún tipo de teaser, trailer o tal vez imágenes oficiales. Recordemos que en el Comic Con Experience Brasil 2020 de hace algunas semanas, la ejecutiva de Sony en Brasil reveló que tendríamos el primer teaser de Spider-Man 3 antes de finalizar este año. Recientemente la cuenta de Twitter de Paramount Pictures publicó un post acerca de Maguire y Garfield regresando y dice que Marvel nos dará un regalo de Navidad. Es una caja que si la abres te aparecen los tres Spider-Man. Si nos ponemos un poco conspiranoicos, eso podría significar que Marvel Studios y Sony estarían planeando revelar algo de Spider-Man la mañana de Navidad, o sea el 25 de Diciembre. Según lo dicho por la ejecutiva de Sony, el teaser estaría para este mes. Antes de finalizar este año y el 25 de Diciembre con todos en nuestras casas y compartiendo en familia, yo creo que sería el momento perfecto para estrenar el primer teaser de Spider-Man 3. Puede que esta ficha de casting sea de hace algunos meses y para hoy ya todo estaría cerrado. Sony tiene por costumbre mostrar spoilers en los trailers de Spider-Man. Eso creo que es algo que ya todos sabemos. Solo con Lejos de Casa hicieron una alerta de spoiler por Endgame, pero incluso cambiaron cosas con CGI para despistarnos. Así que puede que el trailer o el teaser que podría ser liberado casi a fin de año nos revele algún tipo de escena con los tres Spider-Man del multiverso, o simplemente al final del trailer el Spidey de Holland esté agitado como saliendo de una gran batalla y una voz, la del Spider-Man de Toby, le diga, hey muchacho, ¿también eres como yo? Y el Spidey de Holland le responda preguntando, ¿tío Ben? Y todo listo. Si me preguntan a mí, yo espero de que Sony en realidad no muestre absolutamente nada de los tres Spider-Man en este primer avance. Si es que la película va a tenerlos dentro de esta historia, en realidad yo espero de que ninguno de los trailers muestre nada acerca de la aparición de estos Spider-Man del multiverso. Solamente que lancen algunos indicios a que su participación estará en esta cinta y que nos dejen la aparición física ver a los tres Spider-Man juntos para la sala de cine o tal vez para el servicio streaming dependiendo de cómo avance esta pandemia. Algo que tengo en mente sobre esta aparición arácnida es sobre qué clase de traje usaría el Spider-Man de Andrew Garfield. En Toby se podría usar una variación del futuro de Spider-Man visto en Amazing Spider-Man volumen 2 número 58, con una chaqueta o algo así o simplemente una variación en el traje de Raimi. En el caso de Andrew sería muy interesante que él salga con el traje negro del simbionte Venom de su universo. Recordemos que en el mundo de Amazing Spider-Man, Venom fue adaptado como el del universo Ultimate, siendo un simbionte creado por Richard Parker y Eddie Brock padre para Oscar. Sería genial que el Spider-Man de Andrew Garfield tenga el simbionte de su universo para Spider-Man 3. Y en el Spider-Verse ya aparezca con el traje normal rojo y azul y le cuente a los otros Spider-Man que no le fue nada bien con el simbionte y que además tuvo que deshacerse de él. Esta es una idea que me gustaría que se explore pero sé que es algo muy ambicioso como para que suceda en realidad. Otra información que estoy seguro que les va a interesar es algo relacionado a Daredevil. Luego de rumorearse que el hombre sin miedo haría su aparición en Spider-Man 3 de la mano de Charlie Cox, se dice ahora que Marvel Studios está barajando la posibilidad de darle una miniserie al personaje en la plataforma Disney+. Creo que la preocupación de muchos estaría en el tono que le darían a esta entrega donde Charlie Cox aparecería nuevamente como Daredevil. Creo que Netflix era un buen lugar para darle al personaje una historia madura y clasificación R, pero si han visto de Mandalorian creo que no les preocupará que se vea una historia madura y adulta que esté dentro de la clasificación apta para todos dentro de Disney+. Yo creo que Marvel Studios sí podría crear una historia que se asemeje en tono a lo que vimos con la serie de Netflix. Queda ver si es que Daredevil y otros personajes de Defenders aparecerían como nuevas versiones creadas para el UCM o si serán una continuación de lo que vimos en la otra plataforma. Daniel Richman también indicó que Riri Williams volvería en Armor Wars. Recordemos que ella tendrá su serie independiente llamada Ironheart donde básicamente será la sucesora de Tony Stark. Yo creo que el tema de la inclusión es algo positivo pero de la manera correcta. Hay otros personajes antes que este que podrían tener ese espacio y son más relevantes. Por ejemplo si hablamos de un tema de inclusión creo que el personaje de Shuri merecería tener una miniserie antes que el personaje de Riri Williams. Además que nos irían preparando un poco para lo que viene en Pantera Negra 2. Además el personaje en los cómics no tuvo una tan buena recepción así que veremos qué pasa. Otro que volvería en Armor Wars sería Justin Hammer y era de esperarse ya que con Tony muerto Hammer buscaría quedarse con la tecnología de Stark. Por otro lado el actor de Stranger Things y Power Ranger Dacre Montgomery estaría en conversaciones tempranas para unirse al UCM interpretando a Johnny Storm mejor conocido como la antorcha humana. Recordemos que a cargo del proyecto de los cuatro fantásticos estará John Watts, director de la trilogía de Spider-Man del UCM, por lo que esta versión de la primera familia de Marvel sería joven. Similar a la versión Ultimate y más o menos similar a la de la última cinta de los cuatro fantásticos de Fox. Me refiero similares en edad. Creo que Montgomery sería una buena opción así que veremos si esto termina siendo cierto o falso. ¿Qué opinas de todo esto? Por favor déjamelo en los comentarios y si tienes alguna teoría por ahí, mejor. Tíospil, La Primaña, el escuro con . V- 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 Q- A A A A A ¡Gracias!